Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Laura. Yo soy Antonio. Pues nada, cuando queráis, adelante. Gracias. No quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los testigos. Quiero que me abran, quiero tus palabras. Quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, lo saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte. No quiero escribirte más historias. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Nadie, nadie puede imaginar serlo. No lo sabe nadie. Te quiero matar y no lo sabe nadie. Te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar serlo. No lo sabe nadie. ¿Qué pasa nadie? llegue a la gente que podemos escuchar, que es muy importante, que también puedan escuchar música más allá de unos oídos. Felicidades, ha sido muy bonito, gracias. ¿Por qué tanta R suavizada? ¿Por qué tanta T, 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 como si fuerais de Puerto Rico? ¿Por qué tanta, tanta palabra? No puedo decir que me ha gustado porque esos pequeños detalles me dan muchísimo coraje. La coraje de ser. No pasa nada. Vamos, que la gente no tiene derecho a cantar como le dé la gana. Oye, con mi amiga, no te metas, ¿eh? ¡Qué susto! ¡Hombre, ya! No, no, por supuesto, por supuesto, pero como yo estoy aquí para decir mi opinión... A mí me ha parecido precioso. Gracias. Gracias. Para mí es un sí. Para mí es otro sí. Para mí le faltaba naturalidad. Esto, cuando la gente canta, te gusta o no te gusta, te llega o no te llega, así es que yo lo siento, pero para mí es un sí. Ya sabéis cuál es mi opinión, pero tengo que reconocer que habéis hecho un muy buen espectáculo y es lo que debemos votar, así que cedo mi voto al quinto jurado y digo sí. Crecí es lo que hace que continúen en Got Talent. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.